No sé si vosotros reflexionáis alguna vez acerca de la muerte Yo sí, yo lo hago muy a menudo De hecho, tengo la certeza, o creo, sí, que moriré en un avión Así que con esa idea, tomé un avión ayer, ¿no? Tomé un avión desde Santiago de Compostela a Madrid Porque me salió una cosa muy apurada, ¿no? Un negocio muy apurado Y tomé un avión, ¿no? Pensando, pues, lógicamente que sería fatal, ¿no? Sería el tubo de día, ¿no? Y así es, me subí y de repente, antes de que el avión saliera y tal Anunciaron ahí por los chintófanos, ¿no? Anunciaron eso de que el avión ha sufrido un retraso debido a un error en los motores, ¿no? Del propio avión Vamos a tratar de solventarlo, por favor, señores pasajeros Manténganse sentados y no pasa nada, nada Que en breve trataremos de despegar, ¿no? Entonces pensé que era ya ese día El maldito día de morir, ¿no? Y me puse, pues, a reflexionar Sabía que me rondaba la muerte cerca Y, bueno, me puse a reflexionar Que qué haría en el momento en el que el avión se estrellara, ¿no? Y pensé, pues, no me voy a asustar Puede ser un tío Bueno, quizás si acaso derramó alguna lagrimilla y tal Pero, no me voy a asustar Voy a mantener la calma, ¿no? Y le diría a la señora, mira, si no Y vi que había una señora ahí, ¿no? Con lo típico, con su bolso y sus flores y todo eso Que siempre estará ahí Y dije, pensé que esa señora iba a estar, pues, seguramente súper histérica, ¿no? Cuando dijeran eso, histérica Así, mordiéndose las uñas, le llegaría Y le diría, señora, usted ha vivido mucho, muchos años Muchos años, seguro que ha hecho cosas gigantes Seguro que ha dejado una descendencia Así que, usted tranquila, eso es lo que yo haría Después miré así a mi izquierda, ¿no? Y había un niño Un niño así como de unos... Bueno, un chavalillo, ¿no? De unos 12 años, 11, ¿no? Lo miré y pensé en decirle En el momento en el que se estrellase el avión Decirle Tranquilo, no pasa nada, muchacho Además sería como algo así, ¿no? Fuerte No pasa nada, muchacho Seguro que es un fallo que pronto sobreviviremos Tranquilo Sigue jugando a la portátil, ¿no? A la consola portátil Luego miré hacia la derecha, ¿no? Y tenía a una tía que estaba... ¡Sí! Me dejaba marimonja, ¿no? Rubia, ya sabéis Pechos grandes Y tal De las que, vamos De las que suelen gustarle a todos Y pensé en qué decirle en ese momento Y en ese momento dije Pues, joder Le diría Nena No te asustes Hoy es nuestro último día Y la besaría ¿No? Con unas ganas increíbles Sería el beso más peliculero del mundo Sonaría hasta violines y tal Porque, claro, no podría decirme que no Porque el miedo y el pánico Sabéis que hace que las personas Pues se aferren, ¿no? Y cojan cariño a las cosas que tiene al lado Que era ¡Uno de Efesio! Como yo, ¿no? Entonces, claro Eso es lo que me quedé yo pensando Pero, claro De tanto esperar a que se reparase el motor Pues me quedé dormido Me quedé así Dormido Pero bueno, también pensé Digo, va Qué más da que me quede dormido Que no ¡Si el griterío me va a despertar! ¿Eh? Y así que nada De repente tiritrinso La historia Y nada El avión aterrizó Bien Normal y corriente Y sigo aquí Sí, sí Todo mi gozo en un pozo Sí, sigo Sigo aquí Sigo vivo Entonces, esto me ha hecho reflexionar Para el videoblog Y he pensado ¿Por qué pensar en la muerte? ¿Por qué pensar en lo malo? Siempre pensamos en esas cosas malas Cuando podemos darle vida Y color A nuestra propia vida ¿No? Ese es el consejo del día de hoy Entonces vamos ¡Oh, soy el mago! Vamos a ver cómo darle vida A los solos de guitarra ¿Vale? Porque es una cosa que me preguntáis mucho ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que a muchos nos pasa lo siguiente Ah, casi todos nos pasa lo siguiente Vamos Llegámonos Aprendemos una escala Que es muy guay ¿No? Que hace O la que sea ¿No? Una escala pentatónica Y nos suena como Digamos, todo lo que tocamos Nos suena a escala Y claro Es como que acabamos siempre Es muy predecible Acabamos siempre en el mismo sitio Todo suena igual Bueno Entonces vamos a darle vida A nuestros propios solos De la siguiente manera Con unos pequeños consejitos Para principiantes ¡Ojo! ¿Vale? Si eres un mega hiper profesional ¿Qué cojones estás mirando aquí? ¿Que eres un puto espía o qué? Bueno El caso es que es para principiantes Y entonces pues Lo que vamos a tratar de hacer Es darle un poco de colorido Si nosotros tomamos una escala Cualquiera La que sea Por ejemplo Una pentatónica Por cierto Mi afinación es un tono más baja ¿Por qué? Porque me sale de la bolsa Es brutal ¿Vale? Y el sonido que estoy utilizando Es el sonido metálicamente De puta madre Que he creado para Para el producto Vaya efectos ¿Qué os sirve? Pues si os lo queréis descargar Y tenéis el plugin Lo podéis descargar Metálicamente de puta madre Lead ¿Vale? Lead Bueno pues pillamos La escala pentatónica Que hace lo siguiente Y claro Vaya pestiño ¿No? Porque suena siempre igual ¿No? Toquemos como toquemos Y ahora conseguimos sacar El tranquillo Por ejemplo Si nosotros En vez de comenzar Para darle un poco de vida En vez de comenzar En la nota tónica Comenzamos en otra La cosa va a cambiar Pues en vez de comenzar En la nota tónica Vamos a comenzar en otra Y cambiará Pero aún así Sigue siendo una cosa predecible Y nosotros queremos buscar Algo que tenga un poco más Digamos de colorido De vida De personalidad Es importante que aprendamos A ligar ¿Vale? Y no me refiero a andar Detrás de las mujeres Sino a hacer ligados En la guitarra ¿No? Para que las notas suenen Más fluidas Porque nuestros guitarristas favoritos No tocan solo punteos También tocan ligados Entonces alternar Púas con ligados Es bueno Para conseguir darle colorido O bueno No sé qué queramos hacerlo Esa es una de las formas Que tenemos que hacer Después vamos a tratar De darle un poco de vida A las notas Con lo más importante O lo más personal ¿No? Que viene a ser El vibrato El vibrato Tenéis que aprender a hacerlo El vibrato Es una oscilación de la nota O un leve desafine Que lleva a la fina Un leve desafine Que lleva a la fina Un leve desafine Que lleva a la fina Bueno El caso es que sería Este movimiento Cómo hacer el vibrato Es una cosa muy personal ¿Vale? Porque cada guitarrista Tiene su propio vibrato Obviamente Es lo que lo define Las características Pero bueno Una buena forma de hacer el vibrato Es oscilar la cuerda Hacia arriba y hacia abajo Entonces por ejemplo Nosotros tenemos la misma frase De siempre Y eso ya le va a dar otro rollo Bueno Hay el vibrato Que cada uno quiera O donde quiera llegar Entonces es importante Que practiquéis el vibrato En todas las notas De vuestra escala Y así nuestra frase Se acaba convirtiendo En algo más interesante Muy bien Y ya va cogiendo Un poco de colorido Otra cosa muy importante Además de los ligados Como ya dije antes Y además del vibrato Pues es que aprendamos Un poco a darle expresividad Con una cosa Que se llama slide El slide nos ayuda mucho El slide es llegar Desde un lugar a otro Con un arrastre Ya sea con un dedo u otro No es lo mismo tocar Esto Que esto Que sería el común Que esto Imaginaros vuestra escala Haciendo así Ya nos ha cambiado Le hemos dado un montón De colorido Con este slide Ok Ha cambiado mucho Entonces eso Es muy importante El glisando Y luego otra cosa Muy importante Que tenemos que tener en cuenta Cuando hacemos eso Simplemente para darle colorido Es afinar Con una técnica Que sería la técnica de tirar Que sería la de las estiradas Que le llaman El bending Etcétera Para llegar a esta nota Podemos llegar tirando Desde aquí Entonces es importante Que os acostumbréis A ese tipo de técnicas Porque es lo que le puede dar color A una frase súper estúpida Todo eso le va a dar Un montón de vida Acordaros de estos tips Que os doy Practicarlo Y buscad muchos glis Que contengan este tipo de cosas Y nada más amigos Ya hemos terminado Ahora voy a hacerles aparecer la guitarra ¡Chalalán! ¡Soy mago! Nos vemos en el siguiente episodio ¿Dónde? En Victor Dandest TV Coño, por cierto Me he hecho un canal nuevo de música Que se llama Victor Dandest Musica Que os lo voy a dejar ahí abajo Y que os lo dejo también por ahí En alguna etiqueta Que es ¡Sola de música! Y quiero que os suscribáis ¿Vale? Nos vemos en el siguiente episodio ¿Dónde? Joder En Victor Dandest TV Chao